El presidente de la Coordinadora Regional de Transportes de Lambayeque, Ruperto Miñope, señaló que se avecina una serie de protestas, esto a raíz de la aprobación por parte del Consejo de Chiclayo de la adenda al convenio de la Policía Nacional, incrementando el porcentaje de lo que se destinará al ente policial por la aplicación de las papeletas. Con esta adenda que han dado y que le van a repartir acá en Chiclayo para la policía directamente, vamos a ver notablemente el incremento de papeletas que van a haber, porque esto es lógico y ahí va a venir la protesta y la reacción de todos los transportistas. Nos vemos vulnerados en todos los derechos y creo que aquí va a haber una reacción de todos los transportistas, esperemos que facen estas fiestas para reunirnos todos. El dirigente está seguro que para que el 30% que se le otorgue a la policía resulte rentable, se iniciará una serie de operativos inopinados a fin de justificar su trabajo. Para entre ellos hacer la repartija de lo que nos van a sacar a todos los transportistas a través de papeletas. Esto quiere decir que la Policía Nacional, no obstante ganar su sueldo, va a dar ahora con un beneficio que los incentiva a imponer papeletas a los transportistas y eso se van a repartir ellos de ahora más aún que se viene Navidad. Ruperto Miñope recomendó capacitar a los efectivos de la unidad de tránsito, de quienes dijo en algunos casos suelen desconocer el reglamento y actuar cometiendo abuso de autoridad. Pero tampoco no exceder porque hay mucho policía, damitas y policías que abusan de su autoridad que tienen y debe haber coherencia en cuanto a su criterio de los efectivos de la policía. Y para eso ellos deben recibir charlas, efectos de que sepan imponer o puedan imponer sus papeletas de acuerdo a lo que indica el Código de Tránsito. Como se recuerda, con un solo voto en contra, el Pleno del Consejo aprobó la adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional. El comandante Edwin Dávila resaltó que gracias al aporte económico, este año se ha logrado mejorar el comedor de la Comisaría del Norte, el mismo que empezará a funcionar el próximo 15 de diciembre. Adiós. 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 Adiós.